Gracias a todos por mantenerse con nosotros. Ya les decíamos hace varios miércoles que por unos compromisos laborales el señor Carlos Cotalama estaba haciendo contacto con nosotros vía telefónica. Bueno, pues en el día de hoy lo mandamos a buscar con dos policías y un alguacil y lo tenemos aquí en vivo en cabina. Carlos Cotalama con nosotros. Bienvenido hermano. El hombre vino cargado hoy. No pueden hablar los muchachos, me están masticando. Hoy viene con un sombrero, no es que yo soy ganadero ni que tengo caballos, sino para protegerme del sol dentro del proyecto que estamos desarrollando y que nos había impedido estar en vivo. Pero hoy decidimos ya, vamos al canal porque la gente me ve en las calles y quería precisamente que estuviéramos aquí. Yo como soy un fiel seguidor de las personas que nos piden en las calles cuando nos ven que le veamos la voz. Claro, usted no puede ausentarse tanto tiempo aquí, ¿no? Quisieran decir, pero no tienen la oportunidad ni el tiempo. Miren, señores, vamos a empezar al grano de una vez. Siguen incrementándose los puntos de drogas aquí en Moca. Se habían apaciguado cuando llegó el coronel de la Cruz, se habían apaciguado con un trabajo de inteligencia, con algunas cosas, pero que esa no es la responsabilidad específica de él. Aquí hay una Dirección Nacional de Control de Drogas, un departamento que es que tiene que velar por eso. Y ojalá se pongan la pila. Porque si no, en los próximos días yo haré una cita con el director, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, para el viceamirante y yo, para yo explicarles lo que está pasando. Se había controlado mucho, pero óigase, tengo denuncia de que se han incrementado otra vez los puntos de drogas y forzando a los que se dedicaban a eso cuando de la Cruz lo desmanteló en Quijaquieta, en Guachupita. Paso de Moca, la Ermita, en esa zona de ahí lo que es el Callejón de los Rieles, no los Rieles allá en San Víctor, los Rieles de ahí, de Paso de Moca, la Ermita, la Entrada de la Mora, esa zona de ahí. Guachupita vuelve el ejitero y los que estaba ahí en Quijaquieta, que se había mejorado, pero sigue también ahí en la José María Rodríguez, pensar si puede. Entonces no le dejen toda la vaina. Óigase, el que está aquí, a mí no me importa quién sea, ni el nombre, ni el teniente coronel, coronel, la vaina que esté ahí encabezando la DNC de aquí en Moca. Que se pongan a trabajar, porque la gente está jarta. Óigase, eso es el tiro a cada rato, vaina poniendo en riesgo toda la sociedad, todas las comunidades y la autoridad, no. Yo tengo informaciones, yo tengo informaciones que estoy precisamente por confirmarla a través de las redes sociales, tirándome la foto, quiénes andan de la DNC de encarritos que no están identificados y pasan por ese punto a buscar cuatro. Para cuando yo tenga la placa y lo tenga cuando se tenga piano, entonces yo proceder como debe de ser. Porque la sociedad está jarta. Si usted tiene sus hijos para allá, para el culo del mundo, escúseme la expresión, por donde usted vive y lo han trasladado para acá, aquí hay padres y madres honradas en todos esos barrios, en todos esos sectores que se levantan todos los días temprano a trabajar. Y se van a trabajar pensando en que una balacera de ese le puede cegar la vida de una niña a un niño, como ocurrió. Una patia de vándalos, de delincuentes, satiadores, narcotraficantes, y piperos y demás, que mataron a una niña no hace mucho aquí. Y todavía andan dos, tres, corriendo ahí, cinco, seis, y que están presos, pero los otros andan corriendo. Entonces hay que pararlo. Eso hay que pararlo ya. Así que el comandante de la Cruz siga haciendo su papel como comandante de las 29 compañías de Moca. Pero los que están aquí en la DNCD, que hagan el de ellos, porque si no, se van a ir de Moca. Se van a ir de Moca, que lo sepan. Ojalá se vayan para ti, pero aquí ya la gente no aguanta más ese asunto. Y en otro orden de idea, miren, señores, decía yo el otro día, el Ayuntamiento Municipal de Moca está haciendo ingentes esfuerzos, por lo menos, en la señalización vertical, en la señalización vertical, no así en la horizontal, en las calles, señalando lo que es una vía, lo que no es una vía, ni nada. Nada más en la vertical, lo tuvo con el par, con esto, una vía, una cosa de esas. El desorden que hay con esa señalización, eso es insólito. Porque la gente nos respeta, la gente nos respeta. Y yo vuelvo y le hago un llamado al comandante Peralta, de la DGC, para que se metan al casco urbano, a la ciudad, esas multas que están poniendo quizá en algunos cruces, en algunos sitios, que vengan al casco urbano de la ciudad, a veces enderezamos, que aquí hay que estar mal, en el casco urbano, no es en estancia nueva, no es frente a la iglesia, el sagrado corazón de Jesús, es en el casco urbano en sentido general. Y usted ve que se ha hecho un esfuerzo, pero la gente no entiende, se meten en vía contraria, pero también es falta de una campaña educativa. Aquí se han hecho todos esos letreros, lo colocan ahí, ya eso es la ley. Pero hay que hacer una campaña educativa, cuando se va a cambiar una dirección de una calle, tienen que anunciarlo, que es una cojuita anunciadora. Tengo 15 días, en este programa, hablando de ese tema. Cambiaron de dirección, las calles Cayetano Germosén, José Inocencio Reyes, José Contreras, varias calles, toda la parte baja de la ciudad. Usted no lo sabe, y no está señalizada en todas las esquinas. No está en todas partes, y la gente todavía no se acostumbra. Entonces hay que decírselo a la gente, hay que hacer un video en los medios, aquí lo pasamos gratis, tenemos que pasárselo al ayuntamiento. No, 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 es que lo que están al frente de ellos, perifoneo. Están en cultura, y están en otras cosas. No puede ser. O sea, aquí yo hablé de eso hace más de un mes. Mucho discurso, mucha vaina, mucha 2 de mayo, mucho 30 de marzo, mucha qué sé yo qué. La gente lo que quiere es que lo eduquen, y lo orienten. Y otro disparate, que yo te voy a decir a ti. Mire, la ley, la nueva ley de tránsito, se aprobó la ley, como hacen siempre los legisladores, que aprueban la ley. ¿Dónde están los reglamentos de aplicación? No existen. Entonces, ¿cómo es que la licencia de usted, como conductor que conoce, y anda conduciendo su vehículo de motor? No sirve para un motor. No sirve para un motor. Adiós, carajo, por el loco que nos estamos poniendo. Es loco que nos estamos poniendo. O es que quiere robarle a los 2 millones y pico de motoristas que dan 600 pesos de impuestos. Lo grande es escuchar ahora al exdiputado, todavía crees, porque fue el que... De los propulsores. El propulsor de la ley. Lo grande es escucharlo ahora, él hablando en contra de la ley. Pero fuiste tú, que no viste el país entero promoviendo esa ley. Esa es la ley que se aprobó. Como hay 200 mil leyes aquí aprobadas, pero no han aplicado los reglamentos. No se han ni siquiera hecho los reglamentos de aplicación de esa ley. General. Entonces, aquí el legislador, yo vuelvo y lo digo, el legislador, entiéndase, diputado o diputada, senador o senadores, que son 190 con todo lo que es de ultramar y diputados nacionales, más los 32 senadores que tenemos, 200 y pico de personas, no pueden decidir el futuro de 11 millones de dominicanos y seguir permitiéndole todas estas pendejadas, todas estas payasadas. Porque hay gente que no se ha montado ni siquiera un motor y son diputados y son senadores y se van a Francia, se van a España, se van a Estados Unidos, se van a la Florida, se van a donde sea y quieren de una vez, se sorprenden y dicen, pues esto lo vamos a meter allá, a la Cámara de Diputados de la provincia de Payá, digo, diputados del país, pero diputados de la provincia de Payá, diputados de La Vega, diputados de todos lados, que nunca habían viajado ni se habían montado en un avión y han tenido la oportunidad gracias a que están ocupando esa posición y quieren venir a traer, a extrapolar culturas totalmente diferentes y discónsona con lo que es la República Dominicana. Entonces, eso hay que modificarlo. No podemos seguir aprobando ley y levantando la mano. ¿Por qué no aprueban la ley de extinción de dominio? Para todo el que robe en el erario público, pague las consecuencias. ¿Por qué lo tienen parado? Porque no quieren que sea con carácter retroactivo, como los asesores españoles le han dicho, tanto al presidente de la Cámara de Senadores como al presidente de la Cámara de Diputados, que eso se puede aprobar con extinción, con carácter retroactivo, porque el que robó 20 millones, 200 millones al erario público hace 10 años, 15 años, tiene que pagarlo y tiene que resarcirlo. No, no le conviene porque ellos están en su vaina también, los diputados y los senadores, buscándosela en la mafia, en la misma costumbre y eso tiene que cesar ya. Nosotros lo dejamos hasta aquí, nos vemos el próximo miércoles en otro tiro al blanco. Bendiciones para todos y que sepan esos falfulleros que los que han ido al Congreso a enriquecerse y a hacer diablura y travesura, que aquí hay más de 10 millones de dominicanos y dominicanas que son gente pobre pasando trabajo, que son los más, ustedes son 200 y pico en total, senadores y diputados, que no pueden bajo ningún concepto el país seguir en esta pagabundería permitiéndole a esa gente que hagan y deshagan ni que fue el Congreso que aprobó. Eso está bueno ya de esa vaina. Muchas gracias. Gracias a Carlos Cotalama por haber estado con nosotros. El hombre vino fuego en el día de hoy. Si no viene el miércoles, lo mandamos a buscar. Gracias.